Tú naciste para mí Y yo nací para mí Cómo es la doble cadena Para abrirse entre sus Qué cadena tan hermosa Nos mandó mi amor Unidos toda la vida Corazón con corazón Con qué placer te comparto Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Eslabón por eslabón Corazón con pantalona ¡Discreso! ¡Qué cadena tan hermosa! Nos mandó mi amor Unidos con amor Unidos toda la vida Corazón con corazón Corazón con corazón Unidos con corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Corazón con corazón Unidos con cadena Eslabón por eslabón Corazón con corazón 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 Corazón con corazón